Vamos a hacer lo que es la misión de una misión. Bueno, de historias de cordona es la de aquellos tristes repentinos. Y se fijan en un cartel en el muro del teatro de Arachi. Ubicado entre Bonaparte Street y Jaunila Street, en Escalario. Escalario, vale, si lo habéis desbloqueado aquí os saldrá un teleport. ¿Dónde podéis hacer estas portales? Entonces dice Bonaparte Street, Bonaparte Street y Jaunile. Y Jaunile Street. Vale, no sé si puedo. Mira, yo me creo que está aquí. Mira, aquí. Bueno, así que ha tomado Rube. ¿Qué ha tomado Rube? Como me recuerdo, cuando nacimos, este teatro no ha venido a los niños. ¿Has olvidado, Jaun? Ven a la entrada de la entrada y refresco tu memoria. Vale. A ver, la entrada trans. Vamos a ver si por aquí a la izquierda podemos ir. Vale. Sí, sí que podemos ir. Sí, sí que podemos ir. Vale. 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 No, 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 no. A ver, vamos a leer la misión. Ah, aquí. Fijar pista. Ah, claro, he de fijar pista, ¿vale? Si no, mira, le dais a la concentración y no os hable. ¿Tú te llamas? Ah, no, no tenemos que ir a la pasión, Cherry. Y la madre de Hamlet, Gertrude, tomando la hermosa. ¿Qué es el nombre de esa chica? Oh, Georgina, por supuesto. Ella era nuestra vecina. Oh, me recuerdo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Y ahí estás. Tu eres mejor actor de apoyar. Y el pasión de silencio, mi amor, Jorik. Tu presencia me inspiró. Y me trajo a llorar. Sin embargo, me dañaba saber que era todo lo que podía ser. Inspiración. No podía ni jugar a la gana del rey. ¿Cómo es eso, por la ironía? Sería o no sería. De hecho. Sé por qué te quería olvidar. El programa te obligó a confundir tus limitaciones, excepto que nadie más te vería pero yo. ¿Por qué crees que me lloré? En el final, la audiencia estaba emocionada. I can still hear their roars after the final act. You were so pleased with yourself when the theater director came down to admire your work. He applauded. A huge gesture from a man for whom children on stage was an anathema. One small step for a man, one giant leap for students of the dramatic arts. Childhood is a time of naivety. I cannot now imagine seeking a career as an actor, drinking wine all day and gaily treading the boards at night. Yet you often pretend to be someone else in your search for the truth. You can't act like this sider you disappeared completely. Quite. Quite. This, above all, to thine own self, be true. Well, pues este es el caso de los, de aquellos chistes, ¿vale? No es un caso muy, muy divertido, pero bueno, si los queréis hacer todos, este saque aquí es sencillo, eso no tenéis que usarlo nada. La CUN para que él lo, la, la, la concentración, perdón, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video.